Desde el Partido Socialista nos vamos a poner al lado de aquellos que reivindican que las pensiones tienen que ir en paralelo al nivel de vida, por lo tanto las pensiones tienen que subir en igualdad al IPC. Y por supuesto vamos a reclamar en cada una de las instituciones pertinentes que de una vez por todas se derogue esa legislación en el ámbito laboral que lo único que hace no solamente es empobrecer el trabajo actual, sino también empobrecer el futuro de las pensiones de todos los que en este momento están cotizando.